Y yo, Giorgi, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Giorgi, así que ya nos conocemos. ¿Estás de acuerdo? Yo que sí. Ya tengo que irme. ¿Cómo? Irte sin esto. ¡Ostimaco! Exacto. Película Eso, Canal 5. ¿Lo quieres o no, Giorgi? Oh, claro que sí. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y lobos también. De todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí. Todos flotan, Giorgi. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí, conmigo, también flotarás, Giorgi. No le temo al mal, pues tú estás contigo. Tu bar y tu callado me consuelan. Tú preparaste la noche.